Da inicio el buen fin, se equivocan en precio de pantallas y 50 clientes se atrincheran para que se las respeten. En la Ciudad de México, empleados de una tienda se equivocaron al colocar el precio de pantallas. La oferta era de $24,000, pero el precio visible fue de $2,400. Empleados de una tienda de autoservicio en Azcapotzalco, Ciudad de México, se equivocaron en el precio de unas pantallas y alrededor de 50 clientes se atrincheraron dentro del establecimiento para que se les respetara, entre comillas, la oferta. La madrugada de ayer jueves 14 de noviembre, previo al inicio formal del buen fin, una cadena de tiendas de autoservicio decidió adelantar su cascada de ofertas. Como parte de la dinámica, el precio de un modelo de televisión se fijó en $24,000. Sin embargo, al momento de colocar los precios al público, a los trabajadores se les perdió un cero, por lo que la oferta visible a los consumidores fue de $2,400 en lugar de $24,000 previstos. El error provocó que los visitantes exigieran respeto al precio visible. La situación escaló entre gritos y reclamos por parte de los consumidores, quienes advirtieron que no abandonarían el establecimiento hasta no llevarse sus televisores por $2,400. Posteriormente, policías llegaron a la tienda para intentar calmar a los clientes. El gerente de la tienda decidió llamar a la policía, por lo que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron al punto para tratar de mediar con los inconformes. Finalmente, y luego de permanecer atrincherados hasta las 3 de la madrugada, los ciudadanos pudieron comprar las pantallas en el precio demandado, sin que las autoridades confirmaran si la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, intervino en el proceso de negociación y resolución del conflicto. Ahora lo importante, dime qué piensas tú sobre este error humano que aprovecharon los clientes de esa tienda. ¿Qué harías tú en esa situación? Te leo en los comentarios. Gracias por compartir nuestros videos, darle me gusta y comentar. Esto fue Efecto Noticia. Gracias por ver el video.